110.000 carros al día circulan por los 24 kilómetros de la vía a la costa. A lo largo de esa carretera hay unas 42 urbanizaciones privadas asentadas donde viven 70.000 personas aproximadamente. Ellos se ven afectados por los trabajos en el distribuidor de tránsito de las avenidas Rodríguez Bonin y El Bombero que ocasionan congestionamiento. Situación que se empeora en las horas pico cuando deben salir de sus casas para ir a trabajar o estudiar. Nos afecta tremendamente. Mire que somos aproximadamente 70.000 habitantes. Muchos tienen que ir a la escuela, a los colegios y están llegando atrasados estos muchachos a sus lugares de estudio. Estas imágenes son de buses de la cooperativa Pozorja que invadieron el carril de servicio y guardarrayas para evitar el congestionamiento. Otros vehículos en cambio pasaron por vías prohibidas. El caos es tal que las ambulancias quedan atrapadas y el sonido de las sirenas se opaca con los pitos de los carros. Principalmente el asunto de los trailers. Todo lo que es carga pesada debería, por lo menos en las horas picos, que no ingrese hacia Guayaquil. Ese es lo primero que deben hacer porque con eso prácticamente hay un carril entero, como ustedes lo han visto, que está invadido por los señores de tránsito pesado. Otro pedido es que controlen las vías de los extremos porque ahí los buses están colando, pudimos verlo ahora. Un pedido de los habitantes en la vía a la costa es que mientras duren los trabajos en la Rodríguez-Bonín, se abra este paso como retorno en el sector del Salitral, en la Perimetral. Para que puedan salir los vehículos saliendo de lo que es Puerta del Sol a la Perimetral y tomen nuevamente otra vía que tienen para salir a Portete. Bueno, el Salitral lo vamos a analizar, ¿no? Ellos sugieren vamos a analizar lo que tan viable es y de igual manera los extra pesados la recomendación que están dando ellos. 25 agentes han sido destinados para controlar el tránsito en las horas conflictivas. Las autoridades a la par piden el apoyo de los ciudadanos durante los 31 días que tomarán aún los arreglos para que la circulación fluya.